Rechazar, rechazar la decisión unilateral que ha asumido la Asamblea Legislativa en coordinación con el Ejecutivo para llevar a cabo la sesión del 6 de agosto en la Ciudad de La Paz. El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, adelantó que la sesión de honor del próximo 6 de agosto se desarrollará en las nuevas instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, fecha en la que también brindará su informe el presidente Luis Arce, lo que generó rechazón en la bancada de Comunidad Ciudadana de Chukisaca. Sin embargo, los paseños esperarán. Nosotros vamos a esperar todavía las decisiones que se van a tomar en cuenta. Nosotros creemos que es necesario, no sin duda, que se realicen los actos protocolares. Esperamos que en este caso nos digan en qué lugar va a ser y nosotros vamos a respetar. La Constitución Política del Estado prevé que la sesión del 6 de agosto, la sesión de honor, debe hacerse en la capital de Bolivia. Lo propio, los reglamentos de la Cámara de Diputados y de Senadores. La inauguración de la nueva infraestructura será el 2 de agosto y a partir de esta fecha las actividades oficiales de las Cámaras de Senadores y Diputados se trasladarán a estas instalaciones. Algunos detalles aún están pendientes y serán superados los próximos días. En esta nueva legislatura estamos empezando en la paz. Es más, vamos a empezar en el nuevo edificio que tiene el órgano legislativo. Un nuevo edificio que refleja el mensaje del pueblo boliviano, de los 36 nacionalidades que tenemos. Y en ese aspecto va a ser importante. Siempre la oposición trata de desviar. El año pasado los actos se desarrollaron por separado debido a la llegada del coronavirus y por la pugna que atravesaban los poderes ejecutivo del régimen de Yanine Áñez y el legislativo controlado por el movimiento al socialismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!